Hola, un saludo a todos nuestros videos de aquí en línea. Hoy los quiero invitar a la nueva tienda de AISEN. ¿Quién podrán encontrar ustedes en la tienda de AISEN? Podrán encontrar todo lo último en tecnología y especialmente toda nuestra línea de gaming concreta, todos los portátiles, todos los accesorios. Adicionalmente todos nuestros productos FinanLite, los dos en uno y los productos profesionales de la línea de SPY. Hasta adelante nosotros vamos a tener aquí algunas actividades puntuales de gaming. Más adelante les vamos a informar cómo nos vamos a organizar, de que la gente venga, de experimentar nuestros productos, de que con los monitores, con nuestras torres, vamos a tener un mini torneo y vamos a premiar a alguien al mismo mercado. Entonces espérenlo más adelante. Yo creo que por ahí viene, hacia finales de febrero, marzo, espérenlo de esta tranquilidad. Muchas gracias. ¡Suscríbete!